Mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde, ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo, que bueno que nos acompañan aquí en Milenio Televisión. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional, un ambiente sumamente seco, sistemas de altas presiones que continúan dominando hacia el noroeste, norte, noreste del país, además en el occidente, centro y sur del territorio nacional, gran parte del Golfo de México con condiciones de cielo completamente despejado. Podemos observar que el paso de un sistema frontal ha estado provocando todavía algunos bancos de nubosidad media y alta, al menos hacia algunos puntos del oriente y del sureste de la República Mexicana, condiciones que van a ir disipándose en el transcurso del día de mañana. Pasamos al pronóstico para la Ciudad de México y es que el día de mañana, ya viernes, fin de semana, las temperaturas las esperamos muy estables, valores fríos durante la mañana, cerca de los 8 o 9 grados la mínima, ya por la tarde se recupera el termómetro para estar alcanzando hasta los 26 o 27. Condiciones de cielo soleado, cambiando a medio nublado, ese ligero incremento en la nubosidad lo esperamos al menos ya durante la tarde o bien en el transcurso de la noche. Soleado el sábado, medio nublado para domingo y lunes con temperaturas muy estables durante los próximos días. Y ahora le echamos un vistazo al pronóstico para la Ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Y es que durante esta tarde ha estado soplando algo de viento proveniente del norte, para mañana esperamos condiciones de nubosidad solamente durante las primeras horas del día. Incluso no descartamos algunos bancos de niebla o de neblina durante la mañana. Hay que tomarlo en cuenta, la temperatura fría en el transcurso de las primeras horas de la jornada, valores cerca de los 9 o 10 grados, aunque rápidamente se recupera el termómetro y ya por la tarde aún se está alcanzando hasta los 25 grados centígrados. Cielo nublado, le comentaba, solamente durante la mañana, ya por la tarde. Estas condiciones se disipan para que regrese a dominar un cielo completamente soleado. Medio nublado para el sábado, 16,29 los valores, las temperaturas se recuperan, pero no hay que confiarse. Le hemos estado comentando con anterioridad la llegada de otro frente frío por ahí del domingo va a estar provocando algo de viento. Además, condiciones de nubosidad variable y alta probabilidad de lluvia. Es lluvia de manera ligera, de manera ocasional, pero sí hay que estar muy pendientes del pronóstico del tiempo durante los próximos días. 14, la mínima, la máxima, no tiende a incrementar mucho si acaso llegando a los 22 o a los 23 grados. Los 12,24 para el lunes, cielo medio nublado. Y ahora pasamos al pronóstico para la Perla Tapatía, donde las temperaturas también se van a mantener frías durante la mañana. Valores cerca de los 7, 8 grados, la máxima la estimamos en los 30. Cielo con escasa nubosidad para sábado, 8,30. Los valores medio nublado por ahí del domingo es nubosidad media y alta. Así que hasta el momento no estamos esperando lluvias. Ya para el lunes esos bancos de nubosidad desaparecen para que regrese a dominar un cielo completamente soleado. Y ahora pasamos al pronóstico, el centro del país, donde esperamos condiciones de cielo completamente soleado. Un ambiente sumamente seco para el día de mañana. 10,29 las temperaturas que estimamos en el área de Querétaro. 26 la máxima para Tlaxcala, 33 en Oaxaca, 32 en Cuernavaca, 27 en el área de Morelia. Mientras que para las costas o para las playas del Pacífico, valores que van a estar alcanzando hasta los 32 o 33 grados centígrados. En el área de León, condiciones de cielo completamente soleado. 8 la mínima, la máxima la estimamos alrededor de los 29 o de los 30 grados centígrados. Igual para sábado y domingo. Este próximo viernes en el área de Puebla, la temperatura mínima la estimamos cerca de los 5 o 6 grados. Un ambiente frío durante la mañana, pero ya en el transcurso de la tarde, el valor se recupera para estar alcanzando hasta los 23 o 24. Cielo soleado cambiando a medio nublado, nubosidad que va a ir en incremento. Pero esto ya durante las últimas horas de la jornada. 5 con 25 los valores el sábado, cielo soleado, medio nublado por ahí del próximo domingo. Y ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el área de Toluca, en donde se mantiene latente la probabilidad de lluvia con actividad eléctrica para las próximas horas y también para el día de mañana. Condiciones que estimamos ya durante las últimas horas de la tarde del viernes o bien en el transcurso de la noche. Va a ser de forma bastante aislada esta precipitación. Puede estar acompañada de actividad eléctrica. Las temperaturas que se van a mantener frías durante la mañana, valores alrededor de 1 o 2 grados, pero ya por la tarde los termómetros deben de estar alcanzando hasta los 23 o 24 grados centígrados. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos. Que tengan una estupenda tarde. Quédese bien informado, por supuesto, aquí en mi.